Te presento la nueva tableta gráfica UE16 Drawing Monitor de la marca UGI Una gran tableta, literalmente hablando, que quizá sea la mejor a nivel calidad-precio del año Así que quédate, vale la pena descubrirla Bueno, quiero agradecer a los señores de UGI por querer contar con este canal para hacer una revisión a su nueva tableta gráfica Una tableta gráfica que me ha dejado muy buenas sensaciones y que voy a compartir con ustedes en este vídeo Y bueno, vamos con el unboxing, vamos a ver cómo se encuentra todo dentro de la caja Nos encontramos primero con la espuma, ¿no? Una espuma que ya viene estandarizada, sobre todo en las tabletas gráficas con pantalla Luego nos encontramos con la tableta gráfica, la protagonista, que me sorprende por su tamaño Me la esperaba un poquito más pequeña, es bastante grande Vamos a dejarla aquí de lado y luego tenemos aquí el lápiz táctil Un lápiz también bastante curioso por su tamaño también Pero vamos a ver esto más adelante Tenemos aquí debajito los diferentes cables conectores En la otra caja tenemos la guía rápida de utilización Una pequeña pañoleta para limpiar la pantalla Al mismo tiempo tenemos aquí el útil para hacer los cambios de minas Y las minas de repuesto Y por último aquí debajito tenemos un soporte para la tableta para ponerla en diferentes ángulos Y esto último es bastante apreciable ya que no es algo que venga ni mucho menos estandarizado en las tabletas gráficas Así que es muy de agradecer Todo muy sencillo, muy bien empacado, nada más que añadir La pantalla como te acabo de comentar me sorprendió bastante por su tamaño La verdad honestamente me la esperaba más pequeña Pero bueno, veremos más adelante en la práctica que tal La tableta físicamente se parece a otras del mercado Conectores por la franja derecha Los atajos en la zona izquierda de la fachada es bastante delgada y poco pesada También tiene una pequeña lengüeta, no sé cómo se llamará realmente Que sirve para reposar el lápiz táctil A nivel de materiales posee un cuerpo de plástico que se siente de buena calidad Y con unos acabados bastante buenos La superficie de la pantalla, el panel en sí, es un panel texturizado, laminado y antirreflejo Algo que ya viene siendo también una constante en este tipo de productos Pasando un poco al lápiz táctil que debo decir que bastante original Teniendo en cuenta que los lápices estándar de estas tabletas gráficas De este estilo, quiero decir Tienen una forma particular donde se van ensanchando a medida que vamos llegando hacia la punta Cosa que a mí personalmente no me gusta mucho Bueno, más bien prefiero este formato más delgado por un tema de costumbres También tiene sus clics de atajos y la parte trasera se puede utilizar como bomba A nivel de cables conectores quiero remarcar algo bastante importante Y es que la tableta te viene con un cable 3 en 1 Que curiosamente y poco a poco otras marcas lo están dejando por fuera del paquete Y que te obligan a comprarlo aparte Así que es algo muy destacable Ya que muchos, yo diría que la mayoría Utilizan este tipo de métodos, el cable 3 en 1 Para conectar la tableta De otro modo, pues tienes el cable USB-C Que es el que utilizo yo para conectarme Que es más sencillo para conectarse Pero como te acabo de decir No todos los PCs tienen esta opción Sobre todo aquellos que tienen un poco ya más de tiempo Mención aparte también es al soporte de aluminio Que trae la tableta para colocarla en diferentes ángulos Tiene 10 niveles de ángulos Y también es algo que no viene en todos los paquetes Yo personalmente he revisado tabletas que no traen esto Y la verdad es que es tan básico como importante Poder tener esta opción Ya que muchos como yo Estamos acostumbrados a dibujar con la tableta inclinada O la hoja inclinada Que creo yo es la manera más cómoda de dibujar Y una pequeña remarca un poco incomprensible a mi parecer La tableta no trae el ya súper común guante dos dedos En su lugar te dan un pañuelo para limpiar la pantalla Yo hubiese preferido claramente el guante Y pienso que muchos de ustedes también Bueno una vez todo conectado Y para poderme a practicar Debo hablar un poquito del driver Y sin mucho por explicar Hace todo lo que se puede esperar que haga Desde modificar atajos hasta calibrar pantalla Pasando por cambiar los niveles de presión e inclinación Por ejemplo Todo de manera muy sencilla En mi experiencia de dibujo La verdad es que me ha dejado muy buenas sensaciones Quiero decir ya que creo que no lo he dicho antes Es una tableta que tiene como formato 16 novenos Y un tamaño de lo que es la zona útil De aproximadamente 16 pulgadas Un poquito menos Con una resolución de 1080p Y debo decir que evidentemente Sin llegar al nivel de una pantalla 2K o 4K Guarda una nitidez suficiente como para trabajar cómodamente Esto último asociado a su pantalla laminada Y texturizada antirreflejo Que funcionan muy bien realmente Y esto último a pesar De que yo no soy muy amante De las pantallas texturizadas mates Aunque esto ya es muy personal Algo que sí quiero remarcar Es la calidad de los colores Que sin ser un especialista en este aspecto Ni tener materiales para medirlos Solo con verlos me doy cuenta Que están por encima de la media De otras tabletas de la misma gama Que he podido probar en este canal También cabe destacar la ligera y delgada que es Y esto para algunos de pronto es sin importancia Lo cual puedo entender Pero para mí por ejemplo Teniendo en cuenta que yo me muevo mucho Por mi casa para dibujar A mí me resulta un ligero punto a favor Por el lado del lápiz Es realmente un buen punto su formato No me gustan mucho Como ya dije hace un rato Los que son más anchos hacia la punta Este se siente realmente bien Es ultra ligero Y los más de 16.000 niveles de presión La verdad se sienten muy bien Aunque yo le bajo un poco esa sensibilidad Sobre todo con esta tableta Que es bastante fina Y que a veces me parece Me da la impresión que se puede romper Con tanta presión Aunque bueno Evidentemente pienso que esta tableta Está hecha para eso Para soportarlo Quiero decir Por otra parte Las sensaciones al dibujar Son muy buenas El texturizado del panel Se siente bastante natural Al contacto con el lápiz Sin embargo Si que extraño las minas de fieltro Como me ha pasado en otros casos Que para mí son mucho mejores A nivel de sensaciones Una lástima que no vengan con la tableta Ya que es algo que no va a aumentar Para nada el precio Pero bueno También hay que decir Que se puede conseguir muy fácilmente Y muy barato Así que lo dejo como algo más anecdótico Una remarca que sí debo hacer Son las bandas que se forman alrededor De la zona de la pantalla La zona útil Hay unos espacios bastante llamativos Que honestamente ignoro Si sea algo por algún uso particular O por temas puramente técnicos Lo que sé es cierto Es que a pesar de ser ligera y fina También es cierto Que a nivel de superficie No es tan compacta Como quizá podría haber sido Y reitero Que de pronto sea por temas Puramente técnicos Al final es lo que hay No es algo que me moleste Pero sí pienso que debe ser dicho Bueno quiero terminar contando Algunos detalles Que se han ido escapando Durante el proceso Lo primero El borrador a presión funciona muy bien Esto es un poco como utilizar Un lápiz tradicional Con su borrador en la parte trasera Yo personalmente Desde hace mucho tiempo No utilizo este tipo de gestos Para borrar en tradicional Que es lo que quiere imitar Esta tableta Así que tampoco lo utilizo en digital Sin embargo ahí está la opción Para aquellos que todavía Tengan esa costumbre También decir que no sufre Ningún tipo de error al trazo Ni parallax Y esto sin utilizar guante Ya que la tableta No te viene con uno Y quería experimentar justamente El dibujar sin él En estos casos a veces La tableta tiende a confundir La mano y el lápiz en sí Lo cual te genera ciertos errores Pero aquí Mi experiencia fue bastante limpia Aunque insisto que deberían haber añadido El guante en lugar del trapito También hay un menú flotante Bueno así es que ellos le llaman Que sirve para poder utilizar Las combinaciones de teclado Sin teclado Como un atajo Esto último para reemplazar El pequeño control De atajos inalámbricos Que atraen algunas tabletas gráficas Y nuevamente No los utilicé mucho Ya que los atajos de la tableta Me fueron suficiente Como suelo decir Entre más opciones para el usuario Mucho mejor Y esto es para destacar Para los que realmente Le puedan dar un buen uso En conclusión Una tableta que me deja Muy buenas sensaciones Una superficie laminada Y texturizada Agradable De utilizar Una zona activa Muy amplia Y pilotos que funcionan Muy bien Junto a su menú flotante Para aquellos que le den uso Todo esto eleva La experiencia A niveles prácticos Un lápiz táctil A la vanguardia Tecnológicamente Un soporte que te viene de serie Al igual que su cable 3 en 1 Me han ofrecido Una experiencia muy similar A tabletas de una gama Más alta A pesar de esto No está exenta De algunos defectos Como podrían ser Esas bandas negras Perdón Alrededor de la pantalla Que se me antojan Algo grande Y quizá la resolución De 1080p Para un panel de 16 pulgadas Pueda un poco Sembrar la duda En algunos artistas Aunque les digo Honestamente Que en la práctica No es algo que lastre La experiencia general Y es que por su precio Estamos frente a una Muy recomendable Tableta gráfica Bien Esto es una tableta gráfica Que se encuentra Desde su página oficial Hoy día A 300 dólares 300 euros Que para mí Quizá sea La tableta gráfica Que mejor prestaciones Ofrece Con relación a su precio La mejor calidad Precio Como solemos decir Así que si eres un artista Amateur O medianamente experimentado Y estás en la búsqueda De una tableta gráfica Grande Que se ajuste A nivel de precio Pues seguramente Esta sea la mejor opción Por lo menos Desde mi punto de vista Que he probado este año Si haces tu caso Y te interesa En la descripción Te voy a dejar Un enlace Para que vayas Directamente a la página Y te hagas con una Así pues Ayudas a este canal Y te llevas Un muy buen producto Para tu casa Y así voy llegando Al final de esta review Espero realmente Que les haya gustado Que les haya ayudado Ya sabes que si es así Déjamelo saber Con un like Con un comentario Que yo estaré pendiente Para verlos Y leerlos a todos Muchísimas gracias A todos por el apoyo Por haber llegado Hasta el final de este vídeo Y nos vemos En próximos trabajos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!